¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Gio y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos, porque el nuevo trailer que estáis viendo En la otra pantalla de PES 2016 Nos muestra las novedades del modo My Club, atentos porque el juego Ya está a la vuelta de la esquina El día 18 de septiembre para PS4 One, PC, Playstation 3 Y 360, recordemos que En esta ocasión la compañía Se centra en mostrarnos Las nuevas características y novedades Que se han añadido al modo My Club Donde podremos crear nuestro equipo soñado Y subir de nivel a nuestros jugadores Para que vayan mejorando poquito a poco Recordemos que el juego añadirá además Una nueva Liga Master, mejoras gráficas Efectos atmosféricos dinámicos Por primera vez en la historia Animaciones más realistas Y nuevas físicas del balón Muchísimas gracias a todos por estar ahí Como siempre Informando a la última Y espero que os guste Este juego A mi el PS 2016 La verdad es que la demo ya sabéis Que me ha gustado muchísimo Y bueno Dan ganas de De probar más ¿No? De ir un poquito más allá Así que Si puede ser Estará en el canal Muchas gracias a todos por estar ahí Y nos vemos en la siguiente Chao Chau